Muy buenas, ahora debería de decir lo de Poncho Man para servirle a Dios y a ustedes. Pero me ha llegado una carta de sindicato y colegio general de youtubers en España. Ya sabéis, lo dirige Rubio y tiene sus ayudantes o el chincla y tal. Son los que se preocupan de que YouTube siga siendo bueno. Y me dicen... Estimado señor Lord Poncho Man, debido a que su canal es uno de los de mayor repercusión en idioma castellano y que tenemos una imagen que mantener de cara a la comunidad general de youtubers, le exhortamos que su frase... Lord Poncho Man para servirle a Dios y a ustedes y lo dicho que os la pique un bicho, han de ser retiradas de circulación por ser o soeces o de mal gusto o apelar a sentimientos religiosos. En lugar de eso le sugerimos una frase que sea existencial y en chico. Como puede llegar a ser la que encabeza el último excepcional trailer de un juego de EA, el tiempo es el fuego que nos quema. El tiempo es el fuego en el que andemos. En el mundo de los videojuegos, cuando la tonteriente no queda otra que la torta de la semana. Bueno, pues vamos a hacer otro multitorta de nuevo. Sé que os gustó la semana pasada, así que vamos a dar una de torta. Y la primera, como no podía ser de otra manera, es para EA. Porque todas las semanas, de aquí en adelante todas las semanas va a llevarse una EA. No porque yo lo quiera, porque ellos se lo buscan. Entonces EA, ¿qué descarta una versión de Need for Speed Hit para Nintendo Switch? Lo primero, ¿habéis visto el trailer de Need for Speed Hit? Da pena verlo, da vergüencita. El tiempo es el fuego que nos quema. Empiezas por ahí y ya vas puesta abajo y con patinas. Eso es un desastre total. No hay por dónde cogerlo. Pero la semana pasada o hace dos semanas decían que Switch no varía para sus juegos y tal. Y ahora, los mismos, a la vez que esto, les hacen una entrevista, les preguntan a relaciones públicas, no sé qué, ¿quién era? Espera, que lo voy a ver. Si es que no me aprendo los nombres de la gente de EA, porque son todos unos mamelucos. Kevin Johnson. Le han preguntado en una entrevista en una revista de allí de Estados Unidos que si pensaba llevar el Need for Speed a Stadia de Google o a Nintendo Switch. Y dijo que no, que las que son, que las que han anunciado, pues son las que son. Que puede ser que preparen, dependiendo del rendimiento y tal, otra vez con las tonterías, que preparen otras cosas que vayan más con Nintendo Switch. Contaba aquí, que no queremos nada vuestro. ¿No os habéis enterado ya, Electronic Arts? Dejad de dar por culo que todas las semanas tenéis que salir. Que no habléis más de Nintendo. Que no queremos que os vayáis a tomar por saco, por favor. Bien, seguimos a vueltas con las tonterías de la censura. Se ve que ahora que Alemania está rectificando, tiene que haber un tonto en algún lado del mundo. Porque si no hay un tonto, la gente no descansa por las noches. El tonto ha sido Australia. Son los que lo han cogido de relevo y están dispuestos a hacer el tonto todos los días del año también. Ahora, resulta que después de no sé cuánto tiempo, ya está el Hotline Miami a la venta, que tienen que censurarlo ahí. Que el juego se retira porque se censura, y hasta que corrijan bleu, 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 no se puede volver a poner. O sea, nos ha costado mucho a los europeos quitarnos de encima el lastre de Alemania. Alemania se está corrigiendo ahora. Que estamos hasta los cojones de sangre verde. En la época de 64 o más. Pero es así. Y ahora me dicen que por culpa de Australia, van a estar dando por culo otra vez con todos los juegos. Adiós, monstruo. Me tenés las folas llenas, Australia. Dejad de dar por culo. Y en Hotline Miami todavía veo difícil que afecte a los demás. Pero vais a dar por culo el día de mañana con otra de las que están a nivel mundial. O sea, que ahora vamos a estar pendientes de si a los australianos les parece bien que la tinta de Platón sea verde o sea blanca. Porque lo mismo Australia dice que a ellos te lo censuran y nos dan por culo a todos. Y a los tomas por saco, hombre. Que os voy a dar cinco en la mano vuelta. Vale, esta es graciosa porque no es nada que no supiéramos. Bueno, resulta que Microsoft nos espía. Sí, ponéis por ahí el kit de Lumpoke. Pero ahora han salido diciéndolos gente de empresas que no son de Microsoft. O sea, que trabajan para Microsoft pero no son de allí. Que han escuchado por la mierda esta de los micrófonos. Lo que llevaba al principio la One. Que a nadie le importaba cómo era. Sí, lo de Milo, el niño este grimoso. Nadie se acuerda. La camarita, la camarita. Resulta que escuchaban a la gente. ¿Cómo os quedáis? Sí, igual que yo. Que te da igual porque ahora mismo a mí me están espiando los de Xiaomi. Y por ahí me está espiando Microsoft. Y hay otro micro por ahí que me tiene que estar espiando Google. Eso lo sabemos todos. Pero que salgan empleados. A decirte. Oye, que nosotros estamos escuchando conversaciones de gente en su salón. Y no estamos ahí metidos en Microsoft. Que estamos en otra cosa. Oye, que nosotros estamos escuchando las conversaciones de Windows 10. Microsoft ya sabemos que lo hacéis. No te voy a dar la torta por eso. Porque ya lo sabemos. Desde el momento en que te compro un dispositivo electrónico. Ya sabéis que vuestra privacidad se va a la mierda. También sabéis que como sois unos dos nadie. Igual que yo. Pues importa una mierda que os espíen. Porque realmente tu vida no les importa una mierda. Entonces te van a oír. Te van a ver. Y van a hacer así. Y se van a limpiar el culo con eso. Ahora, eso sí. Ya te han visto tocar. Yo me reía de la gente que se ponía la tirita en la webcam de los portátiles. Pues no me tenía que haber reído. Se confirma el diagnóstico. Entonces, vamos a dar una torta a Microsoft. Pero no por hacerlo. Porque eso ya lo sabíamos todos. Vamos a darle una torta a Microsoft. Porque gente que no son ellos nos espían también con sus mierdas. Oye, aquí un orden en el espionaje. Si me espía Microsoft no quiero que me vea la churra la gente esa. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo cosas gay. Y no tiene nadie por qué saberlo. ¿Por qué no? Esta última es la que más me ha crispado a mí. ¿Sabéis qué juego el Dragon Ball Z? Takakaroto. Sí, no va a salir para Nintendo Switch tampoco. Por no romper la rutina. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que Toriyama está viejo. Entonces, tú cuando le dices a Toriyama, Toriyama, hazme una cosa para un juego. Toriyama te dice, pero no hay niños por ahí que saben dibujar bien. Que hacen moñacotes como los míos. Pues pídeselo a ellos. ¿Qué pasa? Que están haciendo un canon nuevo de Dragon Ball. Le están metiendo personajes nuevos a casco porro. Cagándose bien en todo lo que hizo Toriyama. Ahora mismo, Toriyama, lo único que le interesa a Dragon Ball es el dinerico que le entra. Lo demás, como si les cagan. Le interesa muy poco conservar el detrado de Dragon Ball. Pero debería haber alguien, aunque sea de Toriyama o de la Jump, que diga, oye, vamos a intentar conservar esto que no sea un cagarro. Se están cargando todo lo que tiene que ver con Dragon Ball. Todo. Dragon Ball super ya una cagada. Ves tú ahora que el malo del manga creo que es un toro o alguna mierda de esas. Un puto toro. Pero no es un toro en plan simpático como los del principio de Dragon Ball. Es un toro en plan super poderoso, no sé qué historia. Me importa una puta mierda el toro. Ya ni estoy siguiendo el manga. Porque es que estoy hasta la pelota. Ya que lo he pensado, digo. De esta mierda que están haciendo. Pero ya cuando te hablas los videojuegos, que no es que se inventen cosas nuevas, sino que se cagan en las que ya están, ahí es cuando me toca las narices. Voy a tolerar que os inventéis que el Dr. Hero hizo un androide más muy raro, que no se ha descubierto hasta muchos años después porque estaba por ahí perdido. Bueno, eso me lo puedo todavía medio descreer. Pero que ahora me vengáis a un juego que es la saga de los Saiyajin y Freezer, y me digáis que las fuerzas especiales de Ginyu tenía otra guerrero, y me la vais a poner en Namé. ¿Qué es el problema? Que me la vais a poner en Namé. ¿Por qué cojones habéis cogido a Jace, le habéis puesto la cabeza de Vago, y luego le habéis puesto el cuerpo de Ribriant? Eso es un puñetero franquistero. Es horrendo. Y lo peor es que todavía estoy viendo que van a quitar a Jace, y van a poner a esta, que es Ginyu o algo de eso. Me da igual. Es como si Ribriant se pone un body y se hace una coleta. Da muy mal rollo. Cuando lo veáis, voy a poner la foto por ahí, pero miradla con vuestra responsabilidad. Luego editaré como el culo y esto habrá salido antes. Da Cusabelo, por favor, Bandai Namco. Ya lo de Dragon Ball Fusions, y lo del héroe también. Es de Androide 21 todavía, pero no os cagáis en las cosas que ya están en esta lección. Mete cosas después. Tú tienes tu canon, mételas después. O mételas paralelas. O mételas como queráis. Pero no os carguéis lo que ya está hecho. Por favor, dejadme la saga de Freezer. Tranquila. En serio. Es como si ahora coges el Señor de los Anillos y te inventas que Legolas estaba en lo de cuando van a por el dragón de Smog. y pones ahí a Legolas y pones ahí a Legolas. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Eso ya se ha hecho? Pues hasta aquí. Han sido más leves que la de la semana pasada, pero los detrás más me he enervado mucho. Mucho. No había necesidad. ¿Necesitas algo parte de la fuerza de F? Torta de la semana pasada. Y sobre todo, recordad. Me dais un suscribis, me dais una retweet, me dais unos likes y comentáis el vídeo. Que eso ayuda o eso dicen por ahí. A mí no me ayuda nada porque estoy en el pozo más absoluto y poco más. Lo he dicho que ahora pique un bicho. Ay, no. A ver. A ver si el tazo. Si me había firmado el rubio. Te lleva la torta de la semana. Llega más a la sancción. Llega más a la sancción. Sancción. Sancción.